hola hola mi gente linda de youtube qué tal cómo están los saludo el día de hoy desde la tienda de bodega ahorrera y el día de hoy me van a estar acompañando a hacer un recorrido por el área de lavadoras de esta tienda así que comencemos con este recorrido y la primer lavadora es una lavadora de la marca advio de 11 kilos de 3.500 a tan sólo 2.890 pesos tiene descuento esta lavadora de la marca advio es una lavadora de 11 kilos y tiene dos tiras una es la lavadora y la otra es secadora o centrifugado la siguiente lavadora también es una lavadora de dos tinas es de la marca advio es de 12 kilos y tiene un precio de 3 mil 790 pesos 3 mil 790 pesos es una lavadora también de dos tinas de cinco mil 790 pesos приuerzo con este pagamento de 2 mil 100 que tenemos la lavadora de la es de 12 kilos está la lavadora la siguiente lavadora es de la marca y sense es de 18 13 kilos perdón es de dos tinas de cinco mil 390 a cuatro mil doscientos noventa pesos también está muy bonita esta lavadora de dos tiras y la siguiente lavadora es una lavadora redonda de la marca coblenz es de 15 kilos y su precio es de tres mil setecientos noventa pesos les cuento que cualquiera de estas lavadoras las pueden adquirir a meses sin intereses hasta 12 meses sin intereses con tarjetas participantes y la siguiente lavadora también es una lavadora de dos tiras de la marca advio de 15 kilos de cuatro mil novecientos noventa a tan solo tres mil vean este modelo vino así es muy novedoso este modelo ya que trae los botones como escondidos y viene en color rojo esta lavadora por ahí me preguntaba un seguidor de las lavadoras de dos tinas como esta de capacidad grande y pues aquí tenemos este vídeo por si me está viendo espero que le llegue y que le sirva ahí está el precio de esta lavadora que le sirva este recorrido ya que buscaba una lavadora de dos tinas de capacidad grande aquí tenemos otra de la marca isense de 18 kilos de siete mil ciento noventa a cinco mil novecientos noventa pesos la puede encontrar esta lavadora en la tienda de bodega aurrera así que pues se las voy a mostrar ahorita y vamos a continuar con este recorrido porque todavía nos faltan más son las que están del otro lado de ahí me voy a venir caminando para continuar con este recorrido la siguiente lavadora es de la marca advio de 17 kilos de siete mil ochocientos a cuatro a seis mil cuatrocientos noventa pesos también tiene un súper descuento esta lavadora de la barca advio que es automática ahí está la marca y así es como se ve ahí está el precio seis mil cuatrocientos noventa pesos la siguiente es de la marca media automática también esta lavadora es de 17 kilos y vamos a ver el precio de ocho mil novecientos noventa a tan solo siete mil novecientos noventa pesos también tiene un súper súper descuento la siguiente lavadora es de la marca LG aquí es de 19 kilos de ocho mil novecientos noventa pesos a siete mil ochocientos noventa pesos tiene en un color negro esta lavadora automática también de 19 kilos y vamos a verla por dentro la siguiente lavadora es de la marca Mave es de 16 kilos de ocho mil novecientos noventa a tan solo siete mil doscientos noventa pesos tiene descuento también esta lavadora y así es como se ve por dentro siete mil doscientos noventa pesos la siguiente es de la marca Mave de 18 kilos es un poco más grande que la anterior de nueve mil novecientos noventa a ocho mil cuatrocientos noventa pesos es una lavadora de 18 kilos una lavadora automática viene ahí con sus accesorios incluidos la siguiente lavadora la siguiente lavadora es de la marca Wilport es de 17 kilos y su precio es de nueve mil cuatrocientos noventa pesos viene en un color blanco completamente aquí está otra lavadora de la marca Wilport también de diez mil cuatrocientos noventa pesos es de 18 kilos y tiene descuento de diez mil ochocientos a diez mil cuatrocientos noventa pesos ahí está la marca es una lavadora automática y ahí están los kilos es de 18 kilos y así es como se ve este pasillo enorme en Bodega Aurega gracias por ver mis videos los invito a que se suscriban a mi canal denle like a la campanita para que youtube les avise cada vez que yo suba videos compartan y denle like nos vemos en el próximo video bendiciones para todos bye